Luego se van a enfadar conmigo el comercial de Simano ¿Qué tal, majete? Luego se enfadará conmigo el comercial de Simano Como diga lo que... No adelantes, no adelantes ¡Qué frío! ¿Qué tal, chicos? Espera, que me junto que yo no sé, bebé Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a poner esto bien Jossi, solo te enfocas a ti No, que es un gran angular Ya te vale Un poco rico, pero afeítate poco, ¿no? ¿Que no tengo tiempo de afeitarme? No tienes tiempo afeitar tampoco ¿Te pasa? ¿Tengo un chagol o qué? Apenas, apenas Primicia mundial No se te oye Pues no se me oye Dile más alto ¡Primicia mundial! Es que hay gente aquí en la terraza, macho No molestes Perdón No molestes Vale, vale, que no lo tengo No es pa' nada Primicia mundial, muchacho El mundial no, el mercado español ¿Qué? ¿Nos saca más? Bueno, vale, vale ¿Mundial? ¿De dónde viene Shimano? A ver, Shimano es Japón Pues eso, mundial Y luego la filial europea es Shimano... Japón es el mundo, no los chinos, ¿eh? No los chinos Eh... Eh... Joder, ya me estás cortando el rollo Ah Shimano es japonés Eh... Lo que sería la filial europea es Shimano Holanda Y resulta que aquí en España estaba distribuyendo Estaba distribuyendo Shimano Macario Llevaba Macario no sé cuántos años distribuyendo el material de Shimano Ahora Macario chapa Cierra Ah, pensaba que ibas a decir algo Mucha suerte Mucha suerte ¿Por qué ha cerrado macho Macario? Porque se ha jubilado el dueño Joder Pam ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Y no lo coge nadie? De sus hijos parece ser que no Sus hijos están hasta aquí de las bicis Bueno, la cosa es que cierra Shimano Entonces, digo, cierra Macario Entonces Shimano Japón Shimano Holanda Bueno, hacen como si fuera un Shimano Iberia Entonces Shimano Iberia va a distribuir El material Shimano Y no podría ser Shimano Porque claro, Shimano Iberia Significa que mucho más caro todo ¿Cuánto se va a encarar hacer todo esto? Eh... Nos acaban de pasar tarifas Es primicia porque nos pasaron ayer las tarifas Entonces, eh... Ahora mismo, para que te hagas una idea Un cambio Shimano XT 8100 Entras en la web de Macario Que parece los precios PVP Y pones 101-102 euros El cambio trasero, el XT nuevo De 12 velocidades En la tarifa nueva, 125 125 Par 20% 20-25% 20% más caro Y digo yo En Shimano Si va a ser Shimano Iberia Sí Con un 20% Sí ¿Por qué no... ¿Por qué no... Es Shimano Ryanair? ¿Y será low cost? ¡Ja! Estás aplatanado Mira a ver que se te está cayendo Activa, activa Se te está cayendo el pelo de tanto pensar Un 20% más caro Así que si tenéis que hacer... A ver... Para haceros algo Hacerla ya Hacerlo ya Hacerlo ya Yo los precios que he dado en la tienda Los voy a mantener mientras tenga el producto en la tienda Cuando me empieza a llegar más caro Pues hay que subir los precios Entonces ya prácticamente Pues tengo muy poco ya Porque... Porque Macario no tiene Y Shimano España todavía no empezó a trabajar Entonces Lo que tengo pues... Claro Lo voy a vender al precio De la taura ¿Qué tiene? Pero a partir del 1 de enero Nos van a pegar un hachazo ¿Qué para qué? A todos Hay que cambiar la cadena Pues la cadena 20% más cara Hay que cambiar los piñones Otro 20% más cara Eh... La conclusión Que los chinos se han cansado de trabajar gratis Los japoneses Y... No es lo mismo Que no es lo mismo Que no es lo mismo Que no es lo mismo A ver Pero es que en las cadenas No ponen Made in Japan Ponen Made in China ¿Vale? Ya Pues bueno Bueno pues ya está Es lo que nos toca Bueno pues... Vamos a echar de menos 2020 Escucha Que tengo un mensajito Para 2020 Espera que lo saco aquí Oye Tomad por culo 2020 Tira Ala Que... Jodo que año ¿Eh? Que año Bueno De todo tiene que haber Era una cosa Una cosa un poco rara Eso que aquí Aún no hemos podido Nos hemos estrujado La cabeza Este año Eso no me lo puedes negar ¿De qué? De el tema de los virus Ah de... Tengo que estrujar la cabeza Porque... Se ha intentado hacer cosas Hemos intentado entreteneros Nos llegó Nos llegó esto Que no te imaginabas Que esto pudiera pasar Claro Algo así Algo así Algo así Y decíamos Mira el coronavirus Que está... Que lejos estaba Sí, estaba lejos En diciembre Aquellas noticias Que salían Bueno Madre de los chinos Como están Mira como estuvimos todos ¡Coyos los chinos! Madre mía Bueno Aquí aún sacamos Aún hicimos ¿Te acuerdas del directo? Con los Jumanji Sí, sí Ay que malos eran esos vídeos Pero había que hacer algo Pero la gente se entretenía Mientras hacías rodillo Que estabas encerrado en casa Pues por lo menos Fueron días jodidos Con ese confinamiento A ver Este año empezamos Con el Pregunticas Y Respuesticas ¿Qué hacíamos? Que llegamos al 16 Bueno Ese fue el último 16 Luego hicimos directos De Instagram Con los rodillos Y demás Y algunos Hacen vídeo de esto Las entrevistas Bueno Las chacadicas Con estos Luego con Sveigutas También salió con nosotros En otro Pregunticas ¿Qué más hicimos? Luego ya nos dejaron Otra vez salir Pero por la ciudad A ver Sacamos Dónde se podía ir Cómo podías ir Luego ya nos dejaron salir Del municipio Luego nos volvieron a cerrar Luego nos volvieron a dejar salir Luego nos volvieron a cerrar Bueno Como para grabar Muchos vídeos fuera Y de rutas Al final hicimos mucho Una cosa Pero de lo que se podía Tanta ola Ahora viene una ola Ahora viene otra Estoy hasta las pelotas del mar Otro chiste Este también se lo tenía preparado Este se lo había escrito Antes de sacar la libreta Con todos los chistes Que para que me cago Y la leche Si que desde aquí Mandar Mandar un fuerte abrazo A las familias De la gente que ha perdido Que ha perdido Alguien por el bicho este Y a la gente que está luchando Pues mucho ánimo Para salir nosotros Afortunadamente Tanto a nivel Familiar Como a nivel de trabajo No ha pasado No ha pasado nada Mi abuela lo cogió Y era sintomática Y no se lo pegó a nadie Bueno y yo trabajando Desde el primer día Que nos sacaron Cuando nos encerraban A todos Que nos sacaron A la calle Que no tenías ni idea De a lo que te enfrentabas ¿Sabes? Porque al principio Me acuerdo el 14 de marzo Que salimos Y no sabías A que te ibas a enfrentar No Ibas con la mascarilla Tu gafa Los guantes Y Y ahora que Pues hasta que hemos llegado Y no Y no pasó nada Con las medidas Con las medidas de seguridad Que vas tomando Bueno Bueno Ya se acaba Ya se acaba Este año De Shift ¿Qué dice el crío? De Shift Sí Ah de mierda Ah vale Vale Y esperemos Que este 2021 Vaya mejor Que Desde El canal de Fernando Desde mi canal Os deseamos Que acabéis De la mejor manera posible Este 2020 Que le deis En las uvas Un corte de mangas ¿Eh? Y Que tengáis una entrada En 2021 Cojonuda Y que todos Vuestros sueños Pues Y hasta ahí Que os traigan Todo lo que pidáis ¿Vale? Mucha fuerza Mucha salud Y Nos vemos por los caminos O por el asfal O sea O sea O sea O sea O sea Tenéis un peliculeo Oye Feliz año Feliz año Feliz año Beso Muchos besicos Y besicos Besicos para ellas Y abrazos para ellos Chao Chao Que Muchos abrazos Para Para ellos Y besicos para ellas No va a ser al revés No va a ser Besicos para ellos Son los modos Para ellas Abrazos Lo que quieras Lo que quieras Tú No Vale Sí No El bolito este ¿Qué tal? Me pica la cabeza A ver ¿Será por el pelo que tienes o qué? Será cabrón ¡Ah! No sé Pero me pica un montón Oye Ya salió ayer depilándose No me jodas Un vídeo de depilación ¿Tú qué piensas? Pues que ¿Cómo te depilas? Que hay ¿Qué barbaridad? ¿En serio? ¿Cómo te depilaste? A cuchilla A cuchilla Y A ver A cuchilla Hace días que no me depilo Pero No hace nada de acera Como los hombres Yo lo cojo con la filis Y a mí que me importa Cómo te depilas los huevos Jesús Pero ¿Quién no ha dicho nada de huevos? Pues si me dices Que eres un soez Que eres un soez Si me pongo aquí a hablar De las cosas que me cuentas en privado Cuando veis cámara Bueno, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Las diez y media de la mañana Cuando has aparecido? Es que Te movió Que te has querido a la mujer ¿No? Has tenido ahí un afer 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 He tenido que hacer La colada Afer La vajilla Levántate a las ocho Que me has tenido media de aquí esperando Coño Ya lo sé Eran y cuarto Eran y dieciocho Eran y cuarto Y cuarto son y quince Vale Que Hasta diez Hasta diez Adiós